¿Podríamos vivir sin luz? ¿No tener cable o internet? ¿Pero podrías vivir sin agua? No, eso es imposible. Así que seamos claros. Evita cortes y paga a tiempo tu recibo de agua, porque así en ZAPAC podemos realizar obras que son necesarias para todos. El agua es vida, así que ponte el corriente. Acércate a nosotros. Acércate a ZAPAC.